Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las doce horas con treinta minutos de este día veintiuno de abril de dos mil veintiuno, damos inicio a la décima tercera sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto le pido por favor secretario que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de cuorum correspondiente. Con gusto comisionada presidenta, comisionada, comisionados, muy buenas tardes. Conforme la instrucción de la comisionada presidente y de conformidad con lo dispuesto por el artículo veinticuatro, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permitirá realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de cuorum correspondiente. Previo a ello, comisionada presidenta, me permito dar cuenta del oficio número setenta y cuatro de este año de fecha veintiuno de abril de dos mil veintiuno, mediante el cual la comisionada Eva Bahéyapur justifica su ausencia a la presente sesión. En virtud de ello, me permito realizar el pase de lista correspondiente. Comisionado Luna Hernández. Presente. Gracias, comisionado. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Gracias, comisionado. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, en esa virtud le informo que existe por un legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. En este orden de ideas, declararemos un receso. Gracias. Gracias nuevamente. Muy buenas tardes a todas y a todos. reanudamos esta décima tercera sesión ordinaria del pleno. Continuamos con el punto dos relativo a la lectura y aprobación del orden del día, en vista de que este ha sido previamente turnado a los integrantes de este pleno. Les pediría que pudiéramos omitir su lectura y pregunto si existe una modificación al respecto, que por supuesto derivará en el retorno de los proyectos presentados por la comisionada Eva Abaid-Yapur en relación a su ausencia justificada. Por ello es que preguntaría a los integrantes de este pleno si en este orden del día, con las modificaciones que además se señalarán, estuvieran de acuerdo en el retorno de los proyectos propuestos por la comisionada Abaid a la ponencia de su servidora. Si estuvieran de acuerdo, yo les pediría pudiéramos votar esto por lo separado levantando la mano. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el retorno de los proyectos de resolución sometidos por la comisionada Rafael Abaid-Yapur en esta sesión, en esta, en este orden del día, para que sean resueltos a través de su ponencia. Gracias. Ahora ya entrando al detalle de la modificación del orden del día que pudiera presentarse el día de hoy, yo les pediría que me permitieran retirar el proyecto doscientos ochenta y su acumulado trescientos seis para un mejor análisis y estudio. También ha pedido el uso de la voz el secretario técnico del pleno. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionados, también para solicitarles se pueda retirar del orden del día el punto cuatro relativo al acuerdo mediante el cual se aprueba el catálogo de información adicional que deberán publicar los sujetos obligados por considerarse de interés público en relación a la solicitud que se realizó mediante correo electrónico el día veintiuno de abril de dos mil veintiuno. De igual manera, me permiten retirar los proyectos de resolución de los recursos de revisión cinco mil ciento cuarenta y cuatro, el número cuatro escrito y el número ciento treinta y dos y acumulados y acumulado ello en razón de los correos electrónicos que se remitieron a esta secretaría técnica. De igual manera, me permiten agregar diversos acuerdos de ampliación de plazo en el apartado correspondiente adicional a los ya listados y el primero de ellos relativo al recurso de revisión dos mil ciento veintisiete emitido en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número ciento veinticinco del municipio de Ixtapán de la Sal, el dos mil cuatrocientos treinta y cinco y acumulados emitido en cumplimiento al recurso de a la resolución del recurso de inconformidad número ciento treinta y cuatro del año dos mil veinte, también del municipio de Ixtapán de la Sal, el dos mil novecientos ochenta y ocho y acumulados emitido en cumplimiento al recurso de inconformidad número ciento sesenta y cuatro de dos mil veinte, también del municipio de Ixtapán de la Sal, y los acumulados 5.909 y 5.910 también del municipio de Ixtapán de la Sal, el 322 del 2021 del Instituto Hacendario y el 427 de 2021 del municipio de Ixtapán de la Sal por lo que con estos seis puntos adicionales en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo tendríamos listado nuevos acuerdos de ampliación por otro lado me permitan agregar un punto en el apartado de asuntos generales relativo a la aprobación del pleno del retorno del recurso de revisión 236 de 2021 a la ponencia de la comisionada presidenta Sulema Martínez Sánchez serían las modificaciones propuestas por esta Secretaría Técnica comisionada presidenta gracias secretario pregunto si alguien más desea hacer alguna modificación al respecto no será si le pediría por favor secretario que bueno hiciéramos la votación del orden del día si comisionada presidenta comisionados en ese abierto le solicito puedan emitir su voto de manera económica para aprobar el presente orden del día con las modificaciones ya precisadas comisionado gracias comisionados comisionada presidenta le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones ya referido gracias el siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueban reformar los numerales decimosexto vigésimo tercero vigésimo octavo trigésimo octavo bis trigésimo octavo tercero trigésimo noveno y cuadragésimo segundo de los lineamientos para la elaboración ejecución y evaluación del programa nacional de transparencia y acceso a la información así como a los numerales décimo décimo tercero décimo noveno cuadragésimo segundo bis cuadragésimo cuarto quincuagésimo primero de los lineamientos para la elaboración ejecución y evaluación del programa nacional de protección de datos personales con la finalidad de emitir el voto institucional en la primera sesión ordinaria del consejo del sistema nacional de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales correspondiente al día 22 de abril de 2021 en este punto pregunto a los integrantes de el pleno si alguien desea hacer uso de la voz en este proyecto después de hacer un análisis previo respecto de la información que ha enviado el instituto nacional para poder someterse a la consideración de este pleno y de los análisis que hemos realizado previo a ello se ha determinado hacer alguna reserva en lo particular de algunos puntos en específico por lo que le pediría al secretario que pudiera tomar la votación de este punto y al tomar la votación del punto reservaríamos para en lo particular el lineamiento del protay vigésimo octavo y décimo sexto y respecto del pronadatos el décimo y el décimo noveno y una vez que haya terminado la votación de este punto nos regresaríamos al punto tres que es la aprobación del acta que por un error involuntario me salte pero ya estamos en este punto entonces si me permiten y están de acuerdo tomamos ya la votación de este punto al que he referido respecto de el sistema nacional de transparencia y después regresamos a la aprobación del acta adelante secretario por favor con su venia comisionada presidenta comisionados conforme la instrucción de la comisionada presidenta les pregunto el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de las propuestas de reforma de los lineamientos ya que ha hecho referencia la comisionada comisionado luna hernández en lo general a favor y en contra del décimo sexto del protay y décimo noveno del pronadatos y los dos restantes con la modificación que se va a proponer comisionado martínez cruz en lo general como ya lo comentó la comisionada presidenta estaría a favor y estaría en contra de los de los que mencionó que se apartaron tanto del protay como del pronadatos gracias comisionado comisionado parra noriega a favor en lo general de estos puntos y con las reservas que fueron planteadas con la por la comisionada suelea martínez estaría en esos puntos en particular en contra gracias comisionado comisionada presidenta a favor en lo general también de la misma manera haciendo referencia a lo que mencioné con las reservas respecto de el vigésimo octavo del protay décimo sexto del protay décimo del pronadatos y décimo noveno del pronadatos gracias comisionada presidenta comisionada presidenta comisionados les informo que se aprueba por unanimidad de votos en lo general las propuestas de reforma a los numerales de los lineamientos de elaboración ejecución y evaluación del programa nacional de transparencia y acceso a la información y de los lineamientos para la elaboración ejecución y evaluación del programa nacional de protección de datos personales por lo que hace a la votación en lo particular se da cuenta que por lo que hace el numeral décimo sexto vigésimo octavo actividad cinco de los lineamientos para la elaboración ejecución y evaluación del programa nacional de transparencia y acceso a la información y los numerales décimo fracción novena y décimo noveno de los lineamientos para la elaboración ejecución y evaluación del programa nacional de protección de datos personales se emite voto en contra por parte de los integrantes sería cuanto comisionada presidente gracias continuamos con el siguiente punto del orden del día que me regresaré al punto 3 que corresponde a la aprobación del acta infoem diagonal ord diagonal 12 diagonal 2021 de fecha 14 de abril de 2021 si están de acuerdo le pido a los integrantes de este pleno que podamos aprobarlo en sus términos comisionada presidenta le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acta de fecha 14 de abril de 2021 gracias el siguiente punto corresponde a la presentación discusión y en su caso aprobación del acuerdo por el que se aprueba la reforma del artículo 27 fracción onceava 38 y 85 de los lineamientos para la organización coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del sistema nacional de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales con la finalidad de emitir el voto institucional en la primera sesión ordinaria del consejo del sistema nacional de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales a celebrarse el día 22 de abril de 2021 en este caso pediría a los integrantes de este pleno pudiéramos emitir nuestro voto preguntando antes si existe alguna observación al respecto de no ser así le pediría por favor secretario que tomara la votación si comisionada presidenta comisionado les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del acuerdo de propuesta de reforma que ha hecho referencia a la comisionada presidenta comisionado luna hernández a favor comisionado martínez cruz a favor comisionado parra noriega a favor comisionada presidenta comisionada presidenta le informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo por el cual se aprueba la reforma del artículo 27 fracción decimoprimera 38 y 85 de los lineamientos para la organización coordinación y funcionamiento de las instancias de los integrantes del sistema nacional de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales con la finalidad de emitir el voto institucional en la primera sesión ordinaria del consejo nacional del sistema nacional de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales a celebrarse el 22 de abril de 2020 es cuanto comisionada presidenta muchas gracias el siguiente punto corresponde a la presentación discusión y en su caso aprobación del acuerdo mediante el cual se emiten las reglas para la utilización de la imagen institucional del sistema nacional de transparencia acceso a la información pública y protección de datos personales del sistema nacional de transparencia con la finalidad de emitir el voto institucional en la primera sesión ordinaria del consejo del sistema nacional de transparencia a celebrarse el día 22 de abril de 2021 en este pregunto en este punto pregunto a los integrantes de este pleno si alguien desea hacer uso de la voz en este punto yo quisiera comentar que de igual manera derivado a los trabajos previos para poder emitir el voto institucional hemos detectado después de la revisión y análisis de este documento que existen varias precisiones de forma y de fondo que debieran de revisarse de manera particular por lo cual quisiéramos pedir que en esta ocasión no se votara sino más bien pudiéramos remitir hacia el instituto nacional de transparencia una propuesta de las observaciones que hemos detectado respecto de este documento que por supuesto nos parece ser que el uso de la imagen institucional es un proyecto que todos debemos de adoptar pero que hace falta información al respecto que se detectó por ejemplo los pantones en qué momento si se debe de utilizar en qué momento no se debe de utilizar es decir hacer algunas precisiones que pudieran abonar para el uso de la imagen institucional por ello es que más que emitir una votación haremos una propuesta para que se pueda reforzar este documento para su debida y correcta utilización por ello quedaría únicamente como acuerdo la presentación de este punto y enviar al órgano nacional la propuesta con las observaciones que se emiten como comisionados de este instituto entonces si bien es cierto que no habrá votación del punto en concreto como se presentó como votación yo preguntaría a los integrantes de este pleno si están de acuerdo con retirar la votación para enviar el documento con las modificaciones o con las propuestas a las que hemos hecho mención en este momento y se pudiera enviar así al INAI si están de acuerdo les pediría que lo pudieran manifestar levantando la mano comisionada presidenta le informo que por acuerdo del pleno se aprueba la remisión de las propuestas de modificaciones a las reglas para la utilización de la imagen institucional del sistema nacional de transparencia conforme nuevemente establecida es cuando gracias secretario el siguiente punto corresponde a el cumplimiento a las resoluciones derivadas de los recursos de inconformidad presentados ante el órgano nacional respecto del municipio de Ixtapán de la sal en este caso tenemos listado únicamente un asunto por lo que le pido por favor tome la votación preguntando a los integrantes de este pleno si alguien desea hacer uso de la voz que no será así le pediría por favor tome la votación secretaria con gusto comisionada presidenta comisionado les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión dos mil setecientos sesenta emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número ciento cuarenta y nueve de dos mil veinte comisionado luna hernández gracias a favor porque así me conduce el artículo ciento ochenta de la ley general de transparencia de acceso a la información pública pero lo hago bajo protesta gracias comisionado comisionado martínez cruz estoy a favor en posteriores cuando toque un ría sobre mi ponencia manifestaré ya mi posicionamiento respecto a estos rías gracias comisionado comisionado parro noriega a favor gracias comisionado comisionada presidenta a favor gracias comisionada presidenta comisionada presidenta le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión dos mil setecientos sesenta emitido en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número ciento cuarenta y nueve de dos mil veinte es cuanto toca el turno de el bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del pleno le pido por favor secretario que pueda enunciar el proyecto de resolución del recurso de revisión que será separado para sus comentarios o discusión en lo particular y del resto pueda tomar la votación en bloque recordando a los sujetos obligados que podrán solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones basado en el artículo ciento noventa y ocho de nuestra ley de transparencia así como también recordándoles que dentro de nuestra página institucional se encuentra el orden del día en el cual podrán encontrar a detalle el recurso de revisión el comisionado ponente el sujeto obligado y el sentido de la resolución propuesta sería cuanto por mi intervención adelante secretario con gusto comisionada presidenta comisionados me permito dar cuenta que por lo que hace a este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del pleno tenemos separado para su discusión en lo particular el proyecto de resolución del recurso de revisión setecientos cincuenta y ocho por lo que hace el resto de los proyectos de resolución inmersos en este bloque me permito solicitar el sentido de su voto de manera nominal para la aprobación de los mismos comisionado luna hernández gracias en el recurso de revisión seis mil noventa a favor con voto particular ya que considero que la ponencia suplió las deficiencias del sujeto obligado en el ciento veinticinco con voto particular ya que considero que se debería de ordenar el acuerdo de incompetencia del comité por el momento en el que se hizo esto por parte del titular de la unidad de transparencia en el doscientos con voto particular por el pronunciamiento simple empleado y por el tratamiento de la información de seguridad pública disociada en el doscientos cuatro voto particular considero que pudo haber sido un modifica el sentido en el cuatrocientos setenta voto particular ya que considero que la clave catastral que contendría la licencia de funcionamiento en este caso debería de ser pública en el cuatrocientos noventa y nueve voto particular por los actos consentidos como figura de análisis y sus efectos en la resolución en el quinientos cuarenta y cuatro acompaña el proyecto de resolución que presenta el comisionado Javier Martínez Cruz con opinión particular solamente para insistir en las razones que nos conducen a no apreciar que el sujeto obligado haya justificado correctamente el cambio de modalidad lo mismo en el quinientos cuarenta y nueve y también en el seiscientos sesenta y cinco en el setecientos treinta y uno en el setecientos treinta y uno voto particular por la clasificación también de la clave catastral en este caso se trata de una licencia de uso de suelo por lo que considero que debería de ser pública en el setecientos treinta y cinco voto particular por el pronunciamiento simple empleado en el setecientos setenta y ocho voto particular por el tratamiento de disociada de la información de seguridad pública en el ochocientos dos una opinión particular una opinión particular para acompañar las razones que nos conducen a no estimar adecuado el cambio de modalidad en este caso en el ochocientos cinco y sus acumulados voto particular por el pronunciamiento simple y por la clasificación de los procedimientos no graves cuando considero que solamente debiera de clasificarse el nombre no el expediente en el caso del ochocientos once opinión particular por el cambio de modalidad en el novecientos noventa y seis voto particular por el tratamiento de la información disociada lo mismo que en el mil ciento siete el resto de los proyectos en los términos originalmente presentados y bueno ofrezco una disculpa por la pausa que tuve que hacer pero bueno son los inconvenientes del trabajo en casa gracias comisionado comisionado martínez cruz sí gracias a favor de todos los proyectos de este bloque voy a hacer referencia a un voto particular que tengo para el caso del recurso ciento cincuenta y seis del comisionado Luis Gustavo Parra Noriega lo acompaño con voto particular pero sí me aparto plenamente dado que en el caso de la entrega de los nombres de servicios públicos que resultaron absueltos en procedimientos administrativos yo no lo comparto lo demás sí lo comparto porque se piden otras cosas dado que el proyecto y desde mi punto de vista que es lo que quiero separarme si hay una afectación al honor a la intimidad o buena imagen de los servidores públicos que no resultaron sancionados y obviamente invocaría el tema del patrimonio moral y los derechos de personalidad los cuales creo que lo resalta muy bien la ley de responsabilidad de responsabilidad administrativa del estado de México normatividad especializada en la materia que establece en su artículo veintiocho que sólo serán públicos los nombres de los servidores públicos sancionados por faltas administrativas grandes entonces para poder conservar eso y compartiendo obviamente la mayoría del proyecto de comisionado Parra estaría solamente manifestando voto particular respecto a los siguientes votos particular bueno los criterios ya los he compartido estaría haciendo voto particular concurrente para el recurso seis mil ciento veinticuatro voto particular para el doscientos voto particular concurrente para el doscientos cuatro voto particular concurrente para el trescientos once voto particular concurrente para el trescientos ochenta y uno igual voto particular concurrente para el cuatrocientos uno sería voto particular para el cuatrocientos cuarenta y siete sería voto particular concurrente para el cuatrocientos sesenta y nueve sería voto particular para el setecientos treinta y ocho y su acumulado Para el 739 sería voto particular concurrente. Lo mismo para el 741 voto particular concurrente. Para el 778 sería voto particular. Para el 805 y sus acumulados sería voto particular. Para el 811, 817, 820, 847, 882 sería voto particular concurrente. Para el 890 sería voto particular. Lo mismo que para el 908 solamente voto particular. Para el 996 voto particular. Para el 1012 sería voto particular concurrente. Voto particular para el 1107 y también voto particular para el 1121. ¿Sería cuánto? Gracias, comisionado. Comisionado Parra Norida. Gracias. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 6124 del año pasado. En el 204, 311, 381, 401, 469, 739, 741, 811, 817, 820, 847, 882, 1012 y 1121 por la vista a la dirección jurídica. En el caso de la resolución número 200, por ordenarse la entrega de información disociada y por la vista también a la dirección jurídica. En el caso del 470 y del 731, por no compartir la clasificación de la clave catastral como información confidencial. Y en el caso del 778, 996 y 1107, por ordenarse la entrega de información de elementos operativos de manera disociada. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 156, en el 285. En el 738 con su acumulado 752, en el 739 y en el 757, así como en el 805 con sus acumulados 806 y 807. En el 815, en el 820 y en el 890. En el caso del 890, los acumulados 805. Y en estos dos es por la entrega de los antecedentes no penales. El resto es por el no cobro de las copias certificadas. Muchas gracias. Gracias. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, comisionados, me permito dar cuenta que se aprueban por unanimidad de voto los proyectos de resolución listados en este bloque de proyectos no expresos por los integrantes del Pleno, por lo que hacia los votos y opiniones particulares previamente señaladas, las mismas ya fueron registradas por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias. Es el turno ahora de los comentarios, discusión y en su caso aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 758 presentado por el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, donde el sujeto obligado es el municipio de Chicoloapan y propone revocar la respuesta del sujeto obligado. En este proyecto tiene uso de la voz el comisionado ponente. Gracias, comisionada Presidenta. En el proyecto se estaba incluyendo en el Resolutivo Segundo, al final, el hecho de que si no se localizara la información, se emitiera el acuerdo de inexistencia. Sin embargo, la semana pasada se aprobó el 107 y sus acumulados en un tema similar del mismo sujeto obligado y el consenso que se llevó en aquella ocasión es que no era necesario el acuerdo de inexistencia. Así que, con la finalidad de que nuestras resoluciones cumplan con ese principio de consistencia, yo en este caso corregiría y quitaría ese párrafo y para salvar mi criterio, como lo hice la semana anterior, formularía un voto particular, ya que mi opinión que es minoritaria es en el sentido de que sí debiera de generarse esta resolución. Con esa modificación le ruego que se someta a la consideración del pleno. Comisionados en ese abierto, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión 758 con las modificaciones propuestas por el comisionado ponente. Comisionado Luna Hernández. A favor, con la modificación que ya señalé y por la cual formuló un voto particular. Comisionado Martínez Cruz. Estoy a favor de la presión que ha señalado el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Iría con voto concurrente por una cuestión de vista jurídico. Comisionado Parra Noriega. A favor de la modificación con voto particular, también por la vista de la elección jurídica. Comisionada Presidenta. A favor del proyecto, agradeciendo al comisionado Luna la precisión. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el recurso de revisión 758 con las modificaciones ya precisadas y con voto particular concurrente del comisionado Javier Martínez Cruz y el comisionado Parra Noriega y un voto particular por parte del comisionado Luna Hernández. Es cuanto. Gracias, hemos llegado al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Este también se encuentra publicado dentro de nuestro portal institucional, por lo que pregunto si pudiéramos omitir su lectura y hacer la votación en concreto. En este proyecto, en este bloque, perdón, no hay separado ningún asunto, por lo que le pediría, secretario, por favor, que pudiera tomar la votación del bloque de negativas de información. Adelante. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Comisionado Luna Hernández. Gracias. En este proyecto voy a favor con voto particular, ya que considero que no hay una prueba de daño y, por lo tanto, no debería de ordenarse la clasificación del punto número 3. Y en el peor de los casos de que se ordenara, pues se debería de precisar la fracción del artículo 140 aplicable para justificar dicha restricción. El resto de los proyectos en los términos presentados. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Sí, estamos en el bloque de negativas, ¿verdad? Sí, comisionado. Ah, bueno. Estaría a favor de los siguientes recursos. Del 324, del 747, donde estaría haciendo voto particular. Del 773 y del 776 en sus términos como se presentan en este bloque. En los restantes, estaría en contra con voto disidente. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 747, por la vista de la dirección jurídica y porque considero que no se, que considero que se debió realizar también la prueba de daño para acreditarse la reserva de información. Y en el caso del 1197 en 1207, solo por la vista de la dirección jurídica. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, comisionado, me permite dar cuenta por lo que hace el proyecto de resolución del recurso de revisión 324, 747, 773 y 776 se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno y por lo que hace el recurso de revisión 747, emitiendo voto particular el comisionado Martínez Cruz, el comisionado Parra Noriega y el comisionado Luna Hernández. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución se aprueban por mayoría de votos de los integrantes del Pleno emitiendo voto en contra con voto disidente del comisionado Martínez Cruz y un voto particular por parte del comisionado Parra Noriega en el 1197 y 1207. Es cuanto, comisionada Presidenta. Gracias, secretario. Corresponde el turno ahora del apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el complemento de las resoluciones. Le pido, por favor, secretario, que los liste y tome la votación en bloque. Con gusto, comisionada Presidenta. Comisionados, conforme a lo previamente referido al momento de la aprobación del orden del día, tenemos listados en este apartado nueve acuerdos de ampliación. El primero de ellos es relativo al recurso de revisión 2.127. El segundo de ellos 2.252 y acumulados. El tercero de ellos 2.435 y acumulados. El 2.988 y acumulados. El 3.084 y acumulados. El 4.816 y acumulados. El 5.909 y acumulado. El 427 del 2021. Todos estos del municipio de Extapán de la Sal. Y se propone determinar la procedencia de la ampliación. De igual manera, tenemos listado el 322 de 2021 del Instituto Hacendario del Estado de México, en el cual también se propone la procedencia de la ampliación de plazo. En tal virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de estos nueve acuerdos de ampliación previamente señalados, en los cuales se determina la procedencia de la ampliación de plazo en todos ellos. Comisionado Luna Hernández. Por la procedencia en todos los casos. Comisionado Martínez Cruz. Por la procedencia de todos. Comisionado Parra Noriega. A favor de la procedencia en todos los casos. Comisionada Presidenta. A favor de la procedencia. Comisionada Presidenta. Comisionados, les informo que se aprueban por unanimidad de votos los nuevos acuerdos de ampliación de plazo previamente referidos, en los cuales se determina la procedencia de la ampliación de plazo. Es cuanto, Comisionada Presidenta. Gracias, Secretario. Es el turno por parte del Secretario Técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, Secretario. Con gusto, Comisionada Presidenta. Comisionada y comisionados. Les informo que conforme el seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, se encuentran todos los acuerdos del Pleno debidamente concluidos. Muchas gracias. Téngase por presentado. Continuamos con el último punto relacionado a los asuntos generales. Entonces, se ha remitido de manera previa la propuesta de acumulación de asuntos, por lo que les preguntaría si podemos omitir su lectura y aprobar este punto en los términos en los que fue presentado. Si estuvieran de acuerdo, les pediría levantar a la mano. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestas. Gracias. Como un segundo punto dentro del bloque de asuntos generales, se ha listado la aprobación del Pleno del Retorno del Recurso de Revisión 236-2021 a la ponencia de su servidora. Si están de acuerdo, pudiéramos aprobarlo también levantando la mano. Comisionada Presidenta, comisionado, les informo que se aprueba por unanimidad de votos el retorno del recurso de revisión 236-2021 a la ponencia de la comisionada Presidenta Zulema Martínez Sánchez para su estudio y resolución correspondiente. Gracias, secretario. De esta manera, hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día. Por lo tanto, siendo las 13 horas con 45 minutos de este día 21 de abril de 2021, damos por concluida la décima tercera sesión ordinaria de este pleno. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Gracias. Gracias.